Yo creo que ayer hubo una clara ganadora que fue Patricia Bullrich. Patricia estuvo clara, precisa, además marcó las diferencias con los otros candidatos y desnudó la falencia, digamos. Lo de Massa es básicamente impresentable, digamos. Es un presidente hoy día, porque no es ministro, maneja absolutamente todos los resortes de la economía y de la administración del país y nos ha llevado a, básicamente, a una hiperinflación, ha aumentado la pobreza, además de eso ha multiplicado por dos la base monetaria, con lo cual estamos a la puerta de una hiperinflación. Entonces, difícilmente quien no puede resolver los problemas ahora los puede hacer siendo presidente. Ayer Patricia estuvo muy bien cuando le dijo, viniste a hacerte cargo porque las papas quemaban y nos hiciste puré, y la verdad es que nos hizo puré a todos los argentinos. Y lo de Milley, bueno, con propuestas que hoy, cuando vos ya le pedís concretamente que hable de cómo las va a llevar adelante, empieza a dar vuelta, dice que son en 5 años, que después son en 15, que después son en 20, que después son en 35. No sé si aspira a ser emperador de la Argentina, digamos, para poder llevar adelante la... Lo que es cierto es que la Argentina está mal, que Patricia tiene un equipo económico que es el de Melconian, de la Fundación Mediterránea y de la Aspina, de la Fundación Pensar, que están preparados para mejorar la economía de este país, para darlo vuelta y para hacer las cosas que hay que hacer con la economía y sacarle la pata de encima a los argentinos productivos y de esa manera generar una expansión económica en el país. Y además hay un tema fundamental que es ordenar el país, porque hoy el país en muchos lugares, como en Rosario o en la provincia de Buenos Aires, hay un estado paralelo que son las mafias de la droga, las mafias de la corrupción que están manejando el país. Y esas mafias tienen que ir todas presas. Y eso Patricia está dispuesta a hacerlo y sabe cómo hacerlo, y además porque ya lo ha hecho. Entonces, estas son las cosas que necesitamos. Necesitamos ordenar un país, porque ¿de qué sirve que un país crezca económicamente si te van a matar en la calle por robarte un celular, digamos? ¿En Catamarca cómo estás, Juntos por el Cambio? Bien, bien, en Catamarca estamos bien. Estamos trabajando mucho en muchos lugares del interior. Hubo un ensamble muy bueno de las dos listas después, porque, bueno, en algunos lugares se ganó con una, en otros con otra. Entonces, se está trabajando en conjunto. Después de una paso tan larga, la campaña va a ser muy corta. Van a ser estos 15 días que faltan, digamos, y ahí me parece que va a estar el acelerador de la campaña. Yo creo que tenemos muchas posibilidades. Por supuesto que hoy día hay un jugador más, digamos, que divide el electorado en tres tercios. Pero yo estoy muy confiado en que acá vamos a andar bien. Me parece que Catamarca necesita un cambio. La gente está cansada del manejo indiscriminado y abusivo del poder en Catamarca. Te pongo un ejemplo. Ayer el gobernador se fue en el avión al debate y volvió esta mañana. Son 9 millones de pesos que sale ese viaje. 9 millones de pesos, pero no hay plata para pagarle a los empleados que menos ganan en la administración pública, ni para pagarle el aumento a los médicos. Entonces, esos gastos que vemos, que si vos los vas sumando de a poco, son los que hacen la vida distinta, digamos. ¿Cuántas cosas se podrían solucionar con 9 millones de pesos que sale un viaje? Digo, ¿por qué no viaja en un avión de línea que cuesta el pasaje y de vuelta le va a costar, en el mejor de los casos, Catamarca que tiene los pasajes más caros del país, 120 mil pesos para irse a Buenos Aires? Entonces, estas son las cosas que no entendemos porque vivimos como si fuéramos jeques árabes en una provincia que es pobre, digamos. Entonces, tenemos que cuidar la plata de todos los catamarquenos. Yo creo que vamos a andar muy bien y hay buenos candidatos para eso y además hay que ponerle un límite al gobierno que sea, digamos, en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que ser, los diputados son representantes del pueblo de la provincia antes que de los partidos. Entonces, tenemos que defender a la gente, para eso estamos los diputados, para ir y controlar a los gobiernos para que no cometan abuso. Y si nos acompañan en esta circunstancia, en esta elección, a la gente junto por el cambio, le vamos a poner ese límite a Raúl Jalín para que no se quede con todo en esta provincia porque está a punto de quedarse con todo si llega a tener dos tercios en la Cámara de Diputados. Consulto, por último, sobre la aparición mediática y en la escena política de Luis Bayanuevo, ahora por la libertad avanza. ¿Qué análisis hace de esto en su show, según dijo él, fiscalizador? Bueno, esto es una muestra clara de la alianza de Milay con la casta, digamos. La casta que él tanto critica se une con, te diría, el rey de la casta, digamos. El sindicalista que hace 40 años maneja el mismo sindicato. Y ya sabemos lo que ha pasado con Bayanuevo acá, digamos, cuando fue candidato, la esquema de urna, el desorden. Digo, Milay hace acuerdos, habla una cosa y hace otra, digamos. Entonces, esto es lo que yo le digo a la gente. Es muy difícil cuando hay un candidato mediático que le tira, te diría, anzuelos a la gente para que lo voten y después, en realidad, hace cosas absolutamente distintas a las que dice. O se contradice, inclusive.